bueno vamos a ver te lo cambio pelo a pelo eso pero tú sales con seguridad de noche tranquilo alguien me puede poner subtítulos para entender lo que él dijo bueno por tío ven acá como tú describes tu estilo de música un estilo urbano reggaetón hola 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 aparente y alegadamente y según los cds que yo he oído tuyo tus temas son sociales tienen tienen como una como una moñita y de crítica verdad como como tú describe esa esa crítica vamos a ver pues es la crítica que tú me entiendes estamos hablando de lo que el pueblo siente pues julio volteó lo que canta es cosas del pueblo ahora mismo en este disco nuevo pues está lo de la lo de la corrupción policía acá también tenemos lo de la violencia doméstica y sabe cosas de temas que el pueblo se identifica mucho de lo que pasa diario en puerto rico volteó te voy a decir una cosa dígame usted esto no lo ha hecho nadie nadie es la primera vez que tú vas a ver esto ok va a venir hoy un grupo a interpretar un número tuyo un grupo el grupo de poesía coreada las vacantes de río piedras por favor un fuerte aplauso para las vacantes el grupo las vacantes de río piedras nos va a interpretar de julio voltio el mellao 3 1 1 victim team 2 madias ese mellao. Como guineo en boca vieja y se quedó mirando para el lado. Como mastica ese mellao. No tiene dientes, pero aprieta. Como un chau, chau. Como mastica ese mellao. Tan chiquito, oye, pero ¿qué es machao? Bien pegado. Mami, bien pegado. 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 Bien pegado. Y como mastica ese mellao. ¡Bravo! 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 El grupo Las Vacantes de Río Piedra ¡Bravo! De verdad Perdonen pero Se me aguardaron los ojos Tú nunca habías Escuchado una interpretación Del mellao como esa ¿Verdad? Bueno Voltio Tú has grabado Con diferentes intérpretes Por ejemplo ¿Con quién tú has grabado? Calle 13 Tengo Calderón Jerry Rivera Sonora Ponceña Ricky Martin Este Y por ahí para adelante Pero hay dos personas Con quien tú todavía no has grabado ¿Con quién? Y yo te aseguro Que si tú grabas Con estas dos personas Tú te vas a ganar un Grammy Julio Voltio Con ustedes Don Florito y su hijo César Augusto ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias ¡Nane! ¡Nane! ¡Voltio! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Me dio corriente! ¡Bien! ¿Haciendo muchos chasos? ¿Sacó en Teván ¿Dónde están Pujubas? ¿Por qué? Bueno ¡Ja! ¡Nane! ¡Aquí! 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 ¿Quiere? ¿Todo? ¡Mimimimimi! ¡Mimimimi! ¡Ooooh! ¡El nuevo! ¡Dice así! ¡Aquí estamos todos! ¡Menos con Paisico! Aquí estamos todos, venos con paisico Y al subir la jalda, se rompió el hocico Y al subir la jalda, se rompió el hocico Era una señora que iba pa' San Juan Era una señora que iba pa' San Juan Y en el camino se quedó sin gas Y en el camino se quedó sin gas Sin gas, sin gas, se quedó sin gas A Santa Claus le gusta el flan A los reyes el majarete Por ahí vienen los enanitos a comer de él Jingle bells, jingle bells, jingle all the way La ñapa, la ñapa Tengo una casita, tengo una casita Allá en la montaña Papá me la abre, mamá me la tranca Papá me la abre, mamá me la tranca Bravo 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 Don Florito y su hijo César Augusto Si tú grabas con esta gente te vas a rastrear Ahí sí que sí Oye, tengo una última preguntita Esas modelos tan ricas que salen en tus videos ¿De dónde salen? Eso las escoge la producción ¿De veras? Hacen un casting y las escogen No busques más No No busques más Yo, Julio Voltio Te aseguro que Yo te encontré La modelo que cuando la gente la vea En tus videos va a decir Eso es un video de Julio Voltio Se va a bavear Se van a bavear Señoras y señores Con ustedes Voltarina ¡Hasta abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Muchas señores! ¡No hay que ir para Panamá! ¡Eleplea! 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 ¡Wooow! ¡Muy bienvenido! ¡Gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana en el Tony Lionberry Late Night Show!